Lo más importante que contiene la iniciativa es que se le quita el carácter de preferente a la actividad minera, se le pone, digamos, un freno a la actividad minera, ahora se le da preferencia al derecho humano al agua y atendimos y atendieron desde luego los legisladores, los diputados federales, las recomendaciones o los argumentos que presentaron las diversas partes, por ejemplo, de los que yo recuerdo, nos demostraron porque era inviable que en el caso de las concesiones de agua para uso de la actividad minera, pues no podía haber una disparidad entre 15, 30 o 50 años de duración de una concesión para la explotación de una mina y 5 años para la concesión de agua. ¿Qué se hizo en esas negociaciones o en esas conversaciones? Bueno, pues se acordó que en el caso de la actividad minera será la primera concesión, tendrá una duración de 30 años con derecho a una prórroga por 25 años más y tiene una tercera opción la empresa minera o quien tiene esa o el concesionario es de a la tercera prórroga participar en una subasta y si este igual a la subasta, el monto de la propuesta presentada por los otros que acudan a la subasta tendrá el derecho preferente. Se modificó también la duración para que ya no hubiese disparidad entre la concesión minera y la concesión de agua con una obligación que ahora sí podrá ser, deberá ser medido el consumo de agua para uso minero y la autoridad determinará en cualquier momento cuando haya necesidad de la disponibilidad total del acuífero para uso humano, pues que se dé ese uso. Se hizo una adecuación también en lo que respecta a los permisos de exploración y efectivamente era inviable como estábamos planteando que se otorgara el permiso de exploración por un solo mineral porque resulta que uno, alguien que pretende explorar algún territorio para ver si encuentra algún metal, pues no puede porque no sabe que existe en el subsuelo, pedirlo sobre determinado material en específico. Lo pide por minerales en general, una vez que termine el periodo de exploración, inicia la solicitud de concesión para una explotación, pero aún explotando la mina, pues se le otorga, digamos, por oro y por plata, pero en el transcurso de la explotación, pues puede encontrar zinc, puede encontrar algún otro mineral y lo que tiene que hacer es solicitar a la autoridad correspondiente que se le concesione esa parte previo al pago de los derechos de explotación y las regalías a las que por ley están obligados. También ahí ahora en la reforma a la ley se establecen dos cosas. Primero, el que tiene que haber un procedimiento de consulta a las comunidades indígenas para que sean estos quienes en territorio, digamos, donde se asienten las comunidades indígenas decidan si puede o no otorgarse la concesión.